Un día de fiesta en Punta del Este, comenzamos con ese desfile que hace muchos años no se hacía, con una gran participación ciudadana, una gran participación también de lo que es la parte militar. Y bueno, eso permitió volverle la vida a Gordero en un julio, que arrancó feo, pero bueno, después Dios hoy era de Punta del Este, en la cual los vecinos, las autoridades, todos se hicieron presentes con un disfrute total de lo que fue ese desfile que hace tanto tiempo que no se hacía, que como que se había olvidado. Y bueno, tuvieron los autos clásicos, los militares, la caballería, la aviación también que pasaba, hizo vuelos rasantes por Gordero, y lo que buscaba el municipio y la intendencia departamental es justamente eso, la participación ciudadana y eso fue lo que se encontró. Bueno, después al lado de la tarde tuvimos la banda de parado de la Armada, la orquesta departamental. Otra vez la plaza artiga de Punta del Este se vio colmada, los bomberos que hicieron un descenso a rapel, la policía caminera que también acompañó con esa propuesta educativa de cómo tiene que ir un niño correctamente puesto en un auto. Y bueno, y el broche de oro para terminar la jornada en la escuela número 5 de Punta del Este, la sesión solemne de la junta departamental, agradecerle a todos los ediles de todas las fuerzas representadas la posibilidad de venir hoy a sesionar en Punta del Este, en la escuela 5, que también cumplió 115 años este año, en un encuentro entre vecinos, entre autoridades, en la cual, bueno, escuchamos ese transcurrir del tiempo que ha tenido Punta del Este desde antes de 1907, que cuando fue que se declaró pueblo oficialmente de Punta del Este, pero bueno, todo ese transcurrir del tiempo hasta lo que significa hoy el Punta del Este de hoy. Ese Punta del Este de oportunidades, ese Punta del Este de familia, ese Punta del Este de compromiso, ese mismo compromiso que asumimos nosotros cuando la gente y los vecinos de Punta del Este nos eligieron para llevar el gobierno municipal. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. Intendencia de Maldonado.